Buenas noches, aló, hola, ¿con quién hablamos? Sí, hola, a nosotros estamos por aquí. ¿De dónde nos estás llamando, amiga? Estoy llamando de Miami, quería hablar con Marta. ¿De Miami? ¿Lisandra? ¿Cómo se llama? ¿Lisandra? 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 ¿Eres tú, Lisandra? ¿Qué cazos te ríes? ¿Qué? Perdón, perdón, queremos saber, Marco, ¿quién es Lisandra? Estás hablando en reality, en tibetón muy estresado. ¿Cuánto es estresado? Me ve muy estresado, dice. ¿En el reality? ¿Pero quién es ella? Lisandra, por el que no sabe, es una... bueno, mi ex, una de mis ex, digamos. ¡Lisandra! ¡Mi fuente se puso interesante! Pero, tío, hace cinco minutos nos hemos enterado que era ella, ¿vas con retraso? No, me dieron la oportunidad de hablarse. Porque yo se me prefiero que entrara real, ¿sabes? Que yo no quisiera entrar contigo porque... Con respecto a Ile, ¿no? Y porque luego de la última discusión que tuvimos no terminamos muy bien. Me enteré que te hablabas mucho de mí, me envolverías con tu ex. ¿Que yo hablaba mucho de ti? No, 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 no. De una manera muy desagradable hacia mi persona, en frente de todo Chile, algo que me desagrada muchísimo. Pero me ha gustado mucho su actitud hacia ella, parando todo tipo de comentarios malintencionados, porque tú sabes que no son cierto. Y yo haría la misma cosa si piensas estar aquí de ti, por respeto a todos los años que hemos convivido juntos, y a nuestra historia de amor. ¡Elisa! ¡Ay, Dios mío! Pues no, ya no. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste su voz? No, me sorprende. ¿Te pasaron cosas? ¿Qué lata de que llame o qué rico escucharla? No, sinceramente no. Nada, o sea, me hablaba italiano, se reía, se veía que era divertido y que me dijo que me vio estresado. Y, bueno, no sé, tengo mucho rancor también hacia ella, pero de todas formas no me gusta cuando hablan de personas no sabiendo. ¡Qué tontería! Bueno, sería hasta aquí nuestro programa de hoy. Mañana esperamos tener más llamados si es que se da un nuevo programa. ¿Se sintieron bien? Muy común. ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Le gustaría seguir siendo panelistas del programa o no? Sí, 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 absolutamente. Ok, hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Estén muy bien a todos! Tony, ¿se ha hablado bien ella? ¿Ella sí? Oh, mazaitito, qué gracia. ¿Lo ha hecho mal de barco? Tony, le intentó cagar la vida a tu amigo públicamente y dices que habla bien. Ahora habla bien. ¿Ahí? Sí, dale, habla el español, claro, habla bien. O sea... Sí, siempre trabajaba en televisión. Ella hizo esa Miss Belleza Latina. ¡Ay, tía! Después de hablar. ¡Ah! ¡Bravo! Está la pregunta, espina. ¿Se viste que me ha quemado todo él, eh? Pero ha hablado bien. ¿Eh? ¿Ha hablado bien? Sí, pero no he entendido lo que dijo. Ahora ha dicho, te agradezco, que me has defendido cuando hay gente que ha hablado mal de mí, de un tema, de un tema que sabes que a mí no me gusta. Me ha dicho, te agradezco, yo también haría lo mismo. ¿Te pusiste nervioso que querés fumar y hablar con Tony? ¿Tan nervioso? No. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Que me he relajado? No te veo. ¿Cómo no? No, no te veo muy relajado. Bueno. No se pasa. Y de por respeto a la relación que hemos tenido de tres años, yo haría lo mismo contigo. Ha hablado bien, no ha dicho nada de mal, Marco. ¿Sabe cómo ha sido? Que nunca hablo mal para hacer quedar mal a la persona sin argumentos. Es eso que me molesta. Punto. ¿Quién es esa mina? La ex. Sí, la idiota, la ex. La que supuestamente había hecho la porquería del traje de baño, bla, bla, bla. ¿Qué sucedía? Que en el reality, él tenía una malla, de caraveras y cosas. Y se fue a Miami. Y se olvidó la malla esa en la casa de la mina. Y la mina agarró, como él negaba, agarró, subió una foto de ella puesta con la malla. ¿No fue que fue una malla a comprar en otro lado? No, no, porque es una malla vieja, de una temporada, un año tarde, ¿entendés? Y después él no la pudo tener más, no decía que la tengo, la malla. Oh, bueno. ¿Entendés? Él no pudo justificar nunca. ¿Y nada? ¿Te puse los cuernos a Ailén con ella? Sí. ¿Por qué es eso? ¿Lo del traje de baño? Sí, obvio que para joder. Para joderme a mí y fundamentalmente para joderlo a él. ¿Qué es eso? Ay, es súper... De verdad es muy enredada esa historia. ¿En serio? Sí. Como que estuvieron de novio... Ahí está la que le metió el cuerno. Sí. Y la que le acababa... Se cansó de meterle los cuernos. Se cansó de cagarla. ¿Y eso me quedaron mal? Sí. Muy mal. Por eso, pero yo aquí cuando le he escuchado y le he dicho a Ailén también, le digo, mira, dentro de lo que cabe hace una llamada positiva, que no la ha tirado mierda. A él contó una vez una historia, pero no sabía quién era. Cuando él estaba acá con ustedes. Sí. ¿Y yo no estaba? No. ¿Qué contó? Que había tenido una relación así como conflictiva con una chica, de que lo engañaba y que después volvía a él, pero que nunca lo pudo perdonar internamente. ¿Tú la cachaste con ella también? No. ¿Y tú tampoco? Bueno. ¿O el correo no se te la va? No, al principio no sabía, por eso le preguntaba cuál era el sentido de la llamada, ¿viste? Después he entendido que estaba diciendo como que iba a defendir. Sí, como que te agradeció. ¿Lo engañó? Pero no sé si es esta o quién. Sí, debe ser esta. Pero igual volvieron a acostarse juntas, o sea. ¿Eh? ¿Sí? Igual sí. No, tú me tienes harta. Yo te tengo harta. No, 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 basta. Sí, te entiendo. Pero es otra que se hace la víctima, la estúpida y la pobrecita. Otra más. Que quiere, o sea, ¿te crees que no piensa antes de hablar? Está todo perfectamente pensado lo que iba a decir para no quedar mal acá. Nadie va en este canto, en la canción. ¿Tú crees que me ha dado risa, en serio? En algún punto de mi mente. Ay, qué tonto. ¿Quieres que me ha dado risa en algún punto? ¿Para qué? ¿Tú crees que me ha dado risa en algún punto? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Lo molestas tú y tú? Si ahora estás nervioso y te ha alegrado el día, el llamadito. ¿Para qué estás diciendo? Sí, 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 porque estás sonriente, mitad sonriente, mitad nervioso. ¿Para qué estás diciendo? Sí, sí. ¿Qué estás diciendo? Que me sorprende tu actitud una vez más. En vez de decir, llamó y contestó normal, como tenía que contestar. No, porque se acabó la llamada, pero si seguía, te digo, tú no entras acá. Que tu reacción ante un llamado que supuestamente no te esperas y de una persona que no quieres y que tienes bronca, no debería haber sido la que tuviste. ¿Y qué habrías tenido que ser? ¿Insultarla? No, no estoy diciendo eso. ¿Qué habrías tenido que hacer para que te gustase? No, o sea, lo último que me esperaba era un Mr. Simpatía. Mr. Simpatía. Mr. Simpatía. Mr. Simpatía.